como estamos como estamos los aún sin colap como yo a mí tampoco me los han dado edito la verdad no me es algo que me enfoque ni me frustre de besote yo sigo firme en la mía sigo creando el contenido que hago y el contenido que estoy haciendo no lo hago pues con esa meta de mí con ese fin no tengo eso en mente ahora mismo de los colaps el día que llegue pues llegaron en la que me alegro por todo de la misma manera la yo sé que muchos están tan con esa meta tienen esa meta verdad ahí firme full full me alegro por todo de verdad eso es un logro que muchos fue deseaban y lo obtuvieron de verdad que es un palo facebook pues no me lo dio no me tocó pero como quiera yo sigo firme en la mía me entiendes y pues ya tú sabes el día que lleguen pues llegaron y pues bien agradecida a eso voy a estar y volá alexander mi amor que es la que hay es un ingreso edito es un ingreso tuve tuve que es un ingreso extra ya cuando tú tienes pues una cierta cantidad verdad bastante factible de colaboradores por eso no no pero me no me enfoco mucho en ello pero siempre bueno tienes razón es un ingreso extra que uno tiene por el lado como todos díbelo juan gaming mi amor y gracias por dejar ese like sote alexander el toro edito blitz tenemos a PR searching tenemos en la casa saludito bebe sote gracias por dejar ese like sote vamos allá ya se puso la gorrita ahora sí sí loco pero está como que apretada y como que no me siento cómoda con ella no sé me la puse y no me siento como que cómoda con ella estoy aquí peleando esas personitas que están entrando al directo muy buenas tardes a todas esas personitas mi amor espero que todos se me encuentren súper bien creo que todos se me encuentren súper bien hoy es viernes de vacilón así que hoy es día feliz para muchos ya está libre fin de semana otros cobran así que hoy es el día el día feliz de muchos vamos allá dímelo andrea mi amor como tú estás bebé sota gracias por dar ese like sote tenemos allí el bebecito igualmente gracias por dejar ese like sote vamos allá mis amores vamos allá y aquí le están diciendo yo creo que que sapo y cerdo al para de matas cronos vamos allá allí lo mi amor que se expresa así en estrellotas bebe sote muchas gracias por eso de besito let's out vamos allá mis amores vamos rapidísimo voy a estar probando otros seres que hay aquí vamos a estar rápido probando a ver a ver si me sale ahí caí mal by the way el híster es que voy a estar probando en esta casa so vamos a ver cómo no sale ese híster ya alguien se me adelantó a la casa sólo que voy a tener un 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 pequeño problema haciendo ese híster mi amor porque ya llegó vivo a la vez sendor revolú tuve que dejar que se reviviera ese tipo porque me iba a fastidiar aquí no hay alma bro esto el mundo a pistolita ha hecho ya no tengo balas ahora sí me tengo que ir corillo ya lo me la dio todo el mundo a pistolita viene yo lo piñiris que es la que hay mi amor saludito saludito gracias por dar ese like yo quiero correr rápido de siempre es la que está bien pilla ese ese esa cosita ya hay es estar aquí me mame no voy vamos allá voy a llamar para el próximo para el próximo será calentando cari será calentamiento qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la vez tú le pones Chave Gripen los subfusiles, de verdad que se vuelve exótico el movement. Es como si tuvieras Steam todo el tiempo. Como si tú tuvieras Steam todo el tiempo puesto. Dímelo por ello, mamá, mi amor. Gracias por ese notify. Gracias por esos 36 días siguiendo la página. Let's go. Sí, de la que está bien pillo. La real está demasiado, demasiado de pillo. Vamos a buscar aquí un clipazo. Aquí ya tengo un clip. A ver si ya tengo un clip por aquí. Sí, este. Ponerle un clip aquí en el que se vea una buena parte de cómo más o menos se ve cuando tú... Aquí, aquí, aquí. Aquí, Corillo. Mira, mira. Esto es... Esto es como si tú tuvieras ahora mismo el... Es el... Como si tú tuvieras todo el tiempo... Como si tú tuvieras todo el tiempo Steam. Y es solamente si le pones el tape grip a las armas, mis amores. Siempre va a correr súper, súper... Rápido. De verdad que... Está bien, bien algaro. Está bien algarete eso, Corillo. De verdad que... Está súper funny. Pero ya se acabó la fiesta, so... Claro, los clips. Ahora nos toca jugar. Dímelo. ¿Cómo está, bebésote? Sí, está duro, está duro. Vamos a ver de aquí a cuando lo parchan. Dímelo, DJ, mi amor, ¿qué es la que hay? Métale detrás. Métale detrás para el piso. Para el piso. Para el piso. Para el piso. Ey. Llegó el Bebo a la casa. Gracias, gracias, gracias. DJ, por esos 419 días siguiendo la página. Mira, un poco despega, yo te lo dije, loco. Bueno, mira, bueno, vamos a intentar hacer ese easter egg. Es en esta casa, es en esta casa, pero... Tengo como que unos cuantos chismosos extras y... Pues como que se apretó la situación para mí. Lleva de ti ahorita poniéndoseme la situación un poquito apretadita, pero... ¡Hola, my friend! ¡Watch the sky! ¡Eres el Bebo! ¡Está bien! ¡BRO, take it easy! ¡Está pegando weirdies! Pa' el lobby, pa' el lobby, pa' el lobby, pa' el lobby Oye, ya esta gente tuvo que haber hecho el Easter egg, bro ¿Viene que hoy vamos a hacer parkour? La gente está ahí adentro, bro Ok Ok, vamos a ver cómo Tengo más people Sí señor, tengo más people, corillo Estoy buscando la fucking sandía que necesito Ay, no vi ese macho Sea tu model, bro, no te vi trepado en ese techo Vamos allá Pártene la model Yo no vi ese macho trepado ahí Narquito, mi amor, que es la que hay Que no se puede dar ese likezote Me llancárela Tenemos a presionar a ella y al bebo Dejando sus likezotes, bellos, hermosos y preciosos Let's go Si yo caigo aquí ¿Ese tipo estará ahí campeando todavía? Pues claro Oh, Vicky, ah, Will Ay, 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 oh Spider Vicky, Spider Vicky Por ahí va Spider Vicky No, yo estoy como que perdida en este edificio Llevo como quejado, ¿verdad? Dando vueltas en el mismo edificio Que estoy bien perdida, la real No le puedo mentir, estoy bien perdida en el edificio Me guamo grill Corilla, estoy bien perdida, bro Como un caramba, yo salgo de aquí Ay, bro, pero No Ok, el tipo Oye, tenía uno de frente y me disparaba a mí Así que te digo La gente no me da No, 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 no Oye, pero es que la gente está Como que huiria Ah, no, esta gente está un poco intensa Ah, diablo, pero ahora caer sin el más está preta Ah, diablo, pero ahora caer sin el más está preta aún Eh, ¿y tú me tienes enredado? Dímelo Brian, Nacho, sí, Brian, ayer la partimos, le dimos seco, le dimos como debía ¿Ustedes creen que debía ir para allá? Corilla La real no sé, pero es que no tengo nada Mira, yo voy a decirle algo, mis amores Dijeron, dijeron, supuestamente dijeron que los puños los habían cambiado y cuanta madre No es por nada, para mí ayer me sazonaron con los puños, ¿sabes? Como me están sazonando hoy No es por nada, para mí el tipo me partió me partieron corillo todavía estoy frustrado con el último que me mató lo mataba y ganaba no pero estuvo buena de verdad que estuvo bueno de verdad que como quiera te la rifa está ahí de verdad que estuvo buenísima jugaste súper bien bebesito no te tienes que frustrar por eso escucha 20 aquí no es por nada pero yo creo que y ahí arriba también me tiraron hoy me mata el de arriba no me mata el de abajo porque estaba peleando como quiera me iba a matar pero no me mató no vamos allá no salen bien bueno me han dado los colaboradores aquí sí que me fastidié porque hice como que como que el andy es muy rápido tengo miedo corillo uy tengo miedo tengo miedo como que bien perdida corillo por aquí No sé ni cómo No, no, no me han dicho nada Silent, mi amor La real os guardo, mi amor Gracias por dejar ese like Edilberto Brian Speed kills Mis amores Gracias por dejar esos likes O te escurrido De verdad que Muchísimas gracias Se están dando la vueltita por ahí Marca ¿Qué ustedes creen? Me debería quedar campeando aquí Me verán Spider Vicky Spider Vicky Creo que vi uno allá arriba Yep No No Wow Wow Ok 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 Vamos allá Yo estoy más muerta que viva Pero vamos Bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¡Ea! ¡Oh! Que viva Que viva Vamos allá Vamos allá Vamos para el próximo Mis amores Vamos para el próximo Vamos para el próximo Vamos para el próximo Apenas estamos calentando Corillo Ustedes saben ¿Qué podemos hacer? ¡Ea! 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 Vamos allá Vamos allá Ahora sí, corillo Sí, este, Brian, mi amor Si estás por ahí, puedes entrar, bebecito, en confianza Claro que yes Yes, 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 yes Claro que yes Vamos allá, mis amores, vamos allá Vamos para el próximo, están los camperitos a millón Tú sabes que sí Tú sabes que sí Tú sabes cómo es esto, este AJ En solo, en solo, en duo Son los modos en los que la gente más campea Ya eso es normal Eso es normal, eso Eso deberías tomar lo normal Sí, vamos allá Está en el lobby, more, para invitarte No es que me digas que estoy en el lobby Y es que te estás conectando ahora O sea, no es eso, es que me digas Sí Sí Habla claro ¿Qué le sacaste, AJ? ¿Qué le sacaste, la escopeta? No, no vaciles ¿Qué le sacaste, la escopeta? No vaciles No, no vaciles Así Vieron, vieron, corillo Le doy para atrás Y more, dice Estoy en el lobby Pero no está en el lobby Miente Ay, mírala ahí Le saco la escopeta No digas eso, AJ Que le sacaste una escopeta Habla claro, AJ Habla claro ¿Le sacaste la escopeta o no le sacaste la escopeta? ¿Le sacaste la pum, pum, pum? ¿Me escuchas, more? Uf, la escopeta No, la macro La macro La macro Y la NZ Arararara A veces cuando tú dices La ley Yo pensé que venías con escopeta Bien sucio Tú sabes Bien puergis Ryan, estás por ahí De besote para jugar Yo no soy escopeta Nunca he lidiado con ella Ustedes saben que yo No sé, yo siento que yo no puedo jugar con la escopeta Yo siento que no puedo Mora, tú tampoco te escuchas By the way Verifica tu sonido Mira, Estefanto, mi amor, ¿estás por ahí? Para darle Dale, Brian Ya está tú Te voy a invitar, te tengo en la lista, bebesote Pero estás por ahí Ahí está No, o sea, ayer tiramos la migra Dímelo, Jeffrey, mi amor, ¿cómo tú estás, bebesote? Saluditos Quiero ver ese chat súper activo Súper activo, súper activo, súper activo Estoy malísimo, la escopeta Ni blanca Ni blanca, si estoy Ahora me escuchan, ahora me escuchan Sí, pero no grites, por favor Pero no grites, por favor Ok, bye Soy malísimo con la escopeta, ni blanca Yo soy mala, yo también la admito Este... AJ Yo soy malísima, malísima con la escopeta ¿Qué es lo que te gusta? Vamos allá, mis amores Vamos a sacar la macro Nos vamos a los flash, corillo A los modo flash Ahora sí Pero ahora que estamos en... Estamos jugando trío Creo que se me va a hacer un poco más fácil Realizar el otro easter egg, corillo Corillo, en P4E sigue estando buena So Todo bien, echándole el ojo a los mancos Yyyy, adorísimo bebesote Eso... Eso se lo dejo a las tortugas A los que llevan el camarazo en la espalda Las tortuguitas, tú dices Los que llevan los escuditos Los escuditos Corillo, voy a estar realizando los easter egg Para los que no... Los que... Los que no han podido ver el easter egg Los easter egg Voy a estar haciéndolo hoy nuevamente Pero no se olviden que en mi TikTok subí el video De cómo realizar el easter egg de Kip Pero no voy para allá, no voy para allá Voy para aquí Vamos a intentar realizar el easter egg de esta casita, corillo Ok, estoy buscando una sandía ¿Ustedes han visto una sandía? Ya no ha costado verlo Ok, estoy buscando la mantiene Oh, el enemigo está... Por favor, stint Todo, vale Estaba pasando la wellbeing Oh, el enemigo está aquí Es que ya... Ya no estaba escuchando el Model Estaba conectado el fil Es que ya... Oh why but... Ya entra Entra Oh meta No está ahí, ¿viste? Quítatelo, Evo. Eh, quiero decir que yo soy nueva en este mapa, yo no seré aquí. Yo tampoco, no se lo mejor, no se lo mejor. No se lo mejor, no se lo mejor. No, 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 no se lo mejor. Sí, papi. Oye, estoy buscando una sandía y no la encuentro. Vamos allá, mis amores. No, no se lo mejor. Mira, lo estoy contigo. Lo bajé, ¿por qué? Te juro. No, no se lo mejor. No, no se lo mejor. Ah, son otros, son otros. More, vete de aquí, more, vete de aquí. Ok, ok. Dímelo, cario, mi amor. ¿Cómo tú estás, bebésote? Saluditos. Gracias por dejar ese corazoncito. Gracias por dejar ese comparecido. Dímelo, tata. Saluditos. Gracias por dejar ese likezote. Llegó la piel, bebésote. Saluditos a esas personas que están entrando al directo ahora mismo. Vamos allá, mis amores. Ah, ahí se formó, ahí se formó el verdadero revolús. Yo acá iba la parte de atrás. A ver qué puedo hacer acá atrás. Wilfredo, mi amor, ¿cómo tú estás, bebésote? Saluditos. Gracias por dejar ese likezote. Bueno, vamos a prender las velas rápido, corío. Vamos a prender las velas rápido. Ya, eh. No hay nada, nada. No hay nada, no hay nada. El ponte viene en casa No, no, polinesios, píralos aquí, atrás de ustedes Volvense, vienen a drogas, me caí a frente Mátense, mátense, mátense rápido, mátense rápido, mátate rápido, mami, para el tiempo No te quedes esperando que te desvío, para nadie te va a reivir Tengo dinero, pero... Está feo ahí, ¿sabes? Voy para el lodo Este es el lodo, está pillado Oh, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Yo compré otra acá, yo compré otra acá Vamos allá, mis amores Si estarás aún por la noche le metemos No, no creo que por la noche hoy le dé... Bueno, más bien sí, porque por la noche... ... mañana no creo que vaya a ser live Esto es para que ustedes salgan rápido, ¿sabes? Esto es para que ustedes salgan rápido, ¿sabes? Esto es para... La marco 5 La marco 5 Venga, ¿sabes qué? ¿Qué? 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 ¿El desayuno? Esa es el helicóptero, ¿eh? Ah, ese tipo ya lo maté, more. Sí, pero aquello fue un helicóptero al lado. El helicóptero se tiró, ¿eh? Pues eso, eso, eso. Aquí al lado, aquí al lado, Cori, aquí al lado. No, eso es allá abajo. Dale, besote, claro que sí, mi amor. La gente viene ahogada. Está cayendo uno. Miren, Cori, nos pusimos... Las, las Turbo Legs. Nos pusimos ahora, Cori. Está cayendo. ¡El ator, el ator! ¡Aaajaa! ¡Es algo muy pequeño aquí, qué es esto, acá hay muchos... Está abajo, ¿goy? ¡Ah! Está abajo. ¿Qué es esto? ¿Flotter? ¿Que está acá? tengo gente cerca voy la turbo lector yo para más información contactar ministra por aquí pero si vieron los gritos que tiró esa gente loco de ríes yo lo tenía ahí loca y el control va a dar vueltas es que estoy subiendo de poquito en poquito se cogieron la maldita guagua no, 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 no ahí está En el momento en que la ejecución falleció. Ustedes salen. Jueguenla bien, por favor. No caigan aquí conmigo. Caigan en otro lado. Vamos allá. Me puse las tenis, coño. Los reenforcimientos están en el camino. Le digo, amore, no caigas aquí donde ella caes conmigo. Es que te digo yo, mu... No, muchacha. Ha hecho la bestia. Estaba comiendo huevito, pero no jugaba conmigo. ¿Qué me importa a mí? Les voy a comprar un lorado. Vengan para acá, vengan para acá, Bebo, ven para acá. Tenía que comer. Me compro el... No ve, no ve. Mora, ¿fuiste tú? Sí. Compra, Bebo, matate, Bebo, matate. Mora te compra ahora, cómprala. Ahí hay placas allá. F***ing Serpenting de mierda. Toma ya. ¿Qué? ¿Qué? Dímelo, Marcampo. Ángel, mi amor. Bienvenido al Vique. Espero que pueda disfrutar del contenido. Y sabes que el verdadero guasilón es aquí, bebesote. Muchas gracias por ese follow. Viene, viene, venga, venga, venga. Mira, mira, placa. Placa. Venga, no lo tengo. No lo tengo, lo tengo por aquí. Positiva ID en el taquete. Vamos a hacer esto rápido. Hay algo aquí en la playa que me dice que el Hickel carca. Me cagó en el Hickel. Ay. Un Hickel. Es un Hickel. Está sazonado. ¡Suscríbete al canal! 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 Los compañeros vienen para acá, Mores. Sí, si yo no tengo pistola. Ahí es un turno, ¿qué es esto? Bueno, estamos en un cementerio, esto no me gusta arriba. Si ves las velas, prendanlas, por favor. Ya vi una vela. Tengo gente cayendo, tengo gente cayendo. Dos velitas. Tres velitas. Tres velitas. Son dos. Tres velitas, chul. Está abajo, hay uno abajo. eh bebo hay chavo bebo dale para acá hay chavo vente si vente ¿Qué va a ser? Has cogido todo Dame uno, rompió otro No, me cogió de frente Bebo, mira para acá, para donde mí No, me cogió de espalda Lo otro, bro Por ahí Bebo, por donde tú estás Tengo otro aquí conmigo More, sobrevive tú Quédate por allá, More Quédate por allá Esto está feo Andrew, te invito a la otra, bebesote Está bien Ah, bueno Andrew, te invito ahora, bebesito Se acabó el party Vamos allá, vamos allá Te invito ahora a este Andrew Te invité, Andrew, bebesote Para que vengas para acá a jugar conmigo Vamos allá, Andrew ¿Estás por ahí, Andrew? Pues te invité ya, bebesote No me digas que estás súper concentrado Concentrado, concentrado En la partida Andrew Mira, Andrew Oye, yo le abro a Andrew Y Andrew tiene que estar bien enfocado En la partida Tiene que estar súper mega concentrado Bueno Voy a tirar otra Va a tirar otra Lo que Andrew contesta So, mis amores Que es la que hay Saludos a las personas Que están entrando Vamos allá, corillo Vamos allá Las partidas están buenas Hoy las partidas están buenas No me puedo quejar de ellas Deme un break Déjenme Déjenme hacerme un moño Porque es que ya la calor Está empezando a azotar Y como que no me está gustando Esto de la calorcita Ustedes saben ¿A quién le gusta la calor? A nadie A nadie le gusta la calor Dímelo Jilu, mi amor Gracias por esas otras 100 estrellotas Bebecito Espero que tengas un buen turno de trabajo Que trabajes poco Y ganes mucho, bebecito De verdad que Espero, espero, espero Vamos allá, mis amores Vamos para la próxima partida Baby, ¿tú me tienes enredado? A esta hora es que empieza Como que la calor buena, corillo Esa calor intensa Ustedes saben La calor borigua Bien, vamos a seguir probando La pistolita nueva, corillo Los que todavía no saben Qué pistola va a utilizar La NZ sigue dando igual La Bison sigue dando igual Lo que pasa es que la Bison No la he utilizado Pero sigue dando igual Y tenemos aquí Pistola muy rotísima La Bison sigue rotísima, corillo La Bison, la Bison Sí, la Bison La H4 La pistola sigue buenísima Lo que pasa es que Yo todavía no la he desbloqueado Y pues Como no la he podido desbloquear No la tengo ahí No la estoy utilizando Si la cojo de piso Pues algo así Pero de lo demás no No la estoy utilizando Es el diantre, ¿sabes? Ahora sí Pero yo, mi moño hoy está Como que medio vera Uh, está pisorioco El moño mío hoy Díbelo a Mario Kuhlman Gracias por esa reacción Vamos para la iglesia Para la iglesia Para la iglesia Para la iglesia Para allá abajo A ver Vamos para allá Voy para allá Voy para allá Uy, ¿qué es eso? ¡Puja de risa! ¿Qué pasó, amores? El zombi, ¿por qué ese es el zombi? ¿Qué es lo que eres? ¿Por qué te dio el zombi y te asustaste? Claro, porque yo no jugué a esto. Ay, bendito. Si tenemos unas khakis aquí en el equipo. Esa es una pick-up que se o que caramba. Porque el zombi está aquí. Y la balita. El zombi lo mataron. ¡Wow! Tengo otro equipo. Y no es para nadie, ellos. Espero que... No, el tipo esperó que se reviviera. Ah, ¿viste? Hola, amiga. La de este hogar antes. Dime la de un poco, mi amor, ¿quién es la que hay? Gracias por dejarse la izate. Dímelo, Isa. Gracias por dejarse la izate. ¿Qué pasa? Ah, chute. Estos son... Son choques... Cagados, la... Son choques cagados. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Eso... No, la... La cosa es que... Que ayer estábamos haciéndolo. Y eso es lo pendiente que molestaba. Yo ayer no voy. Si yo ayer no voy a ayudar, no voy a ni pensar. No, la de un estado de ahí. 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 Allied radar jammer online. Solo sé que he ganado, eh. Sí, Melonito, mi amor, ¿cómo tú estás? Sí, Andrew, te invité, bebecito. ¿Dónde cogió? ¿Dónde cogió? Te bajó uno aquí. Eres mi abanico. Eres mi abanico. Eres mi abanico. Marking location now. Eres mi abanico. Dejo de juego. Eres mi abanico. Bueno, mis amores, si nos separamos como las tetitas de calle y no vamos a hacer mucho, ¿saben? No, no, tengo logo. Contracts player. ¡Bred! ¡Ay, Dios mío! ¡Va a caer el rey, tiene puro! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Y a diablo es un malparido y todo. Si, porque así me dijo, así me dijo el tipo. Está bien agitado. Hay mucha gente, hay mucha gente aquí. No, wow. Este tipo no lo vi, ni lo escuché ni nada. Wow, no lo escuché ni nada. Listo, mi amor, y gracias por ese Notify, y gracias por esos 41 días siguiendo la página. Nadie se puede dejar ese like. Tenemos a Reynaldo por otro lado, dejándose el like y ese compartido. Saluditos, mi amor, a las personas que están entrando al directo ahora mismo. Aguántate un poco ahí, more. Son tres segundos. Ah, buena, buena. Buena, buena. More mató a Vicky. Mira, more, me mataste. Yo quiero matar a Vicky también. ¿Dónde está Vicky? Quiero matar a Vicky. Oh, ¿qué? Mira a Vicky aquí. Esa es Vicky. Prométeme que es esa Vicky. Yo me hago a Vicky. Sí. Vicky cayó ahí, Vicky cayó ahí. Esa es típico, me acabó una de vos, verás. Esa es Vicky, ¿eh? Borolito. Borolito. Sí, Borolito. Vicky está mi marca, Vicky está mi marca. ¡No! ¡Mikki me mató! ¡Mikki! ¡No, wey! ¡Que la maten! ¡Que la maten! ¡Aguanta, Bebo! ¡Que le llegó otro equipo a Mikki! ¡Que bueno! ¡Mataron a Mikki! Bebo, para ahí no voy a entrar. Por ahí no vas a entrar. ¡Bien! ¡Necesito! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Solvieron! ¡Nos vemos! Vicky Estábamos jugando Fortnite con los... Con los... Ah, mira ese... Ese es el pano de Vicky No, ya Vicky la bala sacaron el lobby Time is up, contract failed Coge los phantoms, que se chuki, que se yo, que Y anda chuki, anda chuki Y anda chuki ¿Cuál es tu ases que haces en este game? Ah... Hacia tu modo del Bro Noooo Ah... Chomano es que me tiro De la que he usando la H y la seque Diablo, Juan, no te tires esa, wey, que malo eres, wey. Ay, Dios. Pantone, tienes uno campeón del helicóptero, cuidado. Está exactamente ahí en el helicóptero. Está ahí, no, al frente tuyo, Bebo. Y otro en el helicóptero, metido en la muralla, wey. Otro, no. No, 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 no. Soy yo, soy yo, está en down, bro, necesito tu help aquí. No, estoy en la mierda, mira, yi, yi. Y dice, one day, only me two, yeah. More, more, ¿qué te pasó? More, este. Mira, more, que hay armas, este, mira, mira. Mira, para que digas que estás hackeada, more, ven acá, mira, llévate estas armas, para que piensen que estás hackeada. Ay, no. Son violetas, como te gustan, así, mira, violeta. Ya, 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 ya el violeta vamos a pegar. Ahora estoy azul y verde. Pero no, pero no era anaranjado, ahora es azul y verde. Oh, de andré, oh, chist. No, anaranjado es para el cementerio. Pero mañana lo estren. Voy a comprar un Yui. Lo tiré, lo tiré. Voy a comprar placa. ¿Sabes qué me gusta aquí? Quiero yo en todo el lado. Tengo cloches. ¡Eh, a diablo! ¿Qué tronco de laser me dio ese macho? ¡Eh, a diablo! Se vende empanador. Donde tira el cloche, la gente aquí. No lo veo. Mira los cruzando, Vicky. Cuántos, pero hay. La torre. Si suben a esa torre, no estábamos. Vicky, tienes uno en esta torre. En esa torre estaba yo. El te subió por atrás y lo vi. El te subió por atrás y lo voy a subir ahora por aquí. Yo no sé, yo estoy haciendo. Vicky, tienes bola. Yo tengo dos aquí abajo, corillo. El bantero es el bantero. Me lo hagas aquí. ¿Por qué chaleco? ¿Por qué lo matas, more? Míjame que estoy emocionada. ¡Ay, sí que te he caído atrás! Era la guía de mi cora que me hacía antes. ¡Ay, no, 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 no! El diablo sí, Vicky, güey. Trato, 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 pero no me cogen. Ya hablo malo. Voy a joder de eso. Voy a joder de eso. Voy me, no me cogen parado, no me cogen parado. Voy a joder de eso. Voy a joder de eso. Yol, vamos a comer ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo quiero más ta misma que llega! ¡Qué mierda! ¡Really la metana force! ¡SUS greenhouse! A ver, me dice la hacker. Ay, perdón. No era eso. Ups. Ya te vi. Ay, te moviste, huevón. Estabas ahí. Sentiste en la verdadera presa. La sentí yo. Me revivió. Hombre ahí. Ahora tengo que ver a la S que salió. Ah, y los pájaros estos confunden a cual... Míralo ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya. 20 bomba let's go let's get it gracias a las 50 estrellas let's go jeffrey mi amor que se parece el corazoncito vamos allá corillo 20 bomba alert el primero del día con winnie clutch perdón por mi grito primero omix adorno que es la que hay gracias por dejar ese corazoncito a envidiar a andrew more de que tú te quieres ver andrew dame creerle andrew rápido vamos ya y menos andrew bebecito cómo está y es mis amores y es de la antony gatillo que es la que hay gracias por dejar ese doble creo que es doble like so si es doble like saluditos espero que estén bien las personas que están en ese esas personas que están en ese chat quiero verlas bien astigas a 10 personas espero que todos estén teniendo era un excelente viernes espero que todos estén teniendo un excelente día así que estamos rompiendo pasándola súper bien ya no llevamos la primera allí con tu en y así que vamos a ver cuántas más nos podemos llevar corillo que estás que tú te escuchas más raro así no porque él tiene lo de los sonidos si viste déjenme buscar una botellita de agua rápido vengo ahora corillo oye que no se vaya nadie de ese chat vengo regreso en unos segunditos voy a buscar algo tomar rapidísimo porque esa partida mira me hizo sudar la gota de la corilla como se dice por qué así que vamos a ver este chat súper activo y veo que está ahí comiendo ya no sé qué está monechano monechano veo ¡Héhé! 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 Miren, tenemos un personaje de fuego en nuestra roca, bien... Miren, tenemos... ¿Sí Madre, cómo te fue pie? ¡Héhé, super bien hermano, la nena está hecho feliz! ¿Héhé? ¡¿Qué der? ¡Me escucha! ¿Está bien? ¡Sí hermano, sí, deshé muchísimo! Al menos Yo dije, voy a buscar algo de Tom Eli Y terminé buscando un jefresco Dije, voy a buscar agua Yo bien, bien, vamos para Grifio Ah, bueno, para aquí, vamos para aquí Voy a hacer, voy a hacer el easter egg de las botellas de vino Mis amores, para quien no ha visto el easter egg de las botellas de vino Voy a estar realizando la primera botella de vino está aquí Tengo que coger la primera botellita de vino, mis amores, que está aquí en esta terracita Y la segunda botella de vino, se supone Está supuesta a estar aquí, miren aquí Esta es la segunda botellita de vino No tengo que coger la botella de vino Agresa a todos Que la de que pasa tu cosa es Pues yo, yo no tengo que crear la botella de vino No a ver estas bloqueadas Me salvaron Un marido Me pongo una Me pongo la otra Pero tengo una Y no en tu fondo Ay muchachi, me dio chumbimba para que me lamba. Yo me lo ofrecio, mi amor, gracias por dejar ese corazoncito. Madre. No sé, pero yo creo que esos huevitos que tú te comiste están como medio jarros. Te gustan huevitos. Puta, qué rico. Con mucha juguita, con mucha juguita. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo que adaptar un móvil allá. Sabes que yo no los veía, loco, porque la marca me tapó. Me confundió, me confundió porque tenía tu mismo skin al grupo. El cubano, algo así se llama. Este tipo cubanito ese me tiene ya bien prendida. A serio, a serio. Maldita sea, qué carajo tiene ese huevo. Tienes que coger las dos botellas de vino y ponerlas allí arriba. Tienes que coger las dos botellas de vino y ponerlas allí arriba. Tienes que coger las dos botellas de vino. Tienes que coger las dos botellas de vino. Tienes que coger las dos botellas de vino. Una está, tú sabes, en el medio, por donde yo caí, en el medio. Que hay como una terracita, que hay una tienda. Ahí dentro de la terracita pequeña hay una botella y la otra está en la fuente más adelante de esa. Tú coger esas dos botellas de vino y subes en Kip, en lo último de atrás de Kip, en el tercer piso hay un estante y tú pones ahí las dos botellas de vino y se abre una puerta. Te va a dar cinco armas legendarias. Casi siempre lo que te da es automato, hombre, una sniper. Hay veces que te da una Type 100. Siempre, siempre, siempre va a tener como un hacha y un escudo. Cinco mil dólares y casi siempre hay un UAV, pero entré ahora y me dio un combat bow. Pero te da cinco mil pesos. Siempre te da cinco mil pesos. Cinco mil pesos son cinco mil pesos que vienen súper bien. ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Qué pasó? ¿Qué te ha bloqueado ahí? Ah, tienes uno bloqueado. Un tipo... Bloqueado. Juntos, estoy bloqueando aquí también. ¡More! Juntos, estoy bloqueando aquí también. Tu estás hecho repuelco. Ya veo que... Juntos, es que... Muchachos, me enfudan bien. Juntos, me enfudan bien. Lo acabas de ver, yo te escribí. ¡More, te viste el video! Lo acabas de ver, yo te escribí. En New York... ¿Qué, qué? ¿Pero tú estás jugando ahí frente a la piscina? Dímelo, OGplayer, mi amor, ¿qué es la que hay? ¿Cómo usted está? Gracias por dar ese like, bebesote. Ok. Oye, mis amores, las que están ahí en ese chat, quiero saber cuál es su opinión sobre el mapa nuevo. Seguimos aquí dándole duro, haciéndolo easter egg, buscando todavía las clases perfectas. Ya subí unas a mi Instagram que están piñadas en el comentario abajo. Esas son las clases que actualmente estoy utilizando. Sigo probando armas, mis amores, sigo probando armas para... Para... ¿Verdad? Para variar un poquito más. Más estoy haciéndolo easter egg. Hay como tres easter eggs diferentes. Ya he realizado dos, me falta uno. Estoy en camino preparándolo. Si desea ver alguno de los easter eggs puede entrar a mi TikTok. Corillo, mi TikTok, me consiguen como iViki. En mi TikTok está el easter egg que estaba realizando ahora. Así que vamos allá, mis amores, vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Yo espero que no se me bugue esto aquí para... Vamos allá. Ahora sí, vamos allá. Loco, ayer se me quedó dos veces. Y ahora también. Eh. Se me quedó como... 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 Como si estuviera fuera de zona. Y literalmente tengo... Tengo que matarme para... Para poder quitar ese glitch. Loco, se me quedó glitchado como si estuviera fuera de zona. Tienes que matarte. Matarte o dejar que te maten. Ahora sí. ¿Tú te matas? Y ya, y... Se te va. Espero que arreglen eso rápido. Que... Sí. Se me quedó en el juego. A mí esta zona, los primeros días yo decía, esta es mi zona favorita. Ya yo la odio. No, no es que sea más rápido. No, 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 no. Ya le vas a hablar aún. Vamos a entrar en un barrio al lado. Vamos a entrar en un barrio al lado. Por eso yo odio estar aquí, loco. Porque los de esa torre te dan seco, pero seco. Vamos a entrar en un barrio al lado. Vamos a entrar en un barrio al lado. Y los bike stations están, muchachos. ¿Por qué tú me das? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ay, gracias Eli, me salvaste el tuto. Oye, Corío, voy a empezar a hacer un debate. Y quiero que ustedes me digan su opinión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Un locktool? ¿Una trampa así o no? ¿Qué es eso? El un locktool. Yo pienso que me vas a hacer un recon aquí. Pero quien lo usa como es que es un puente. Porque para subir los caminos, aquí no quiero ver que es un multidimbo brutal. Mira Andro, aquí hay gente. Yo tengo un montón de gente aquí. Sí. El Kipper tiene un túnel. ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo con esto! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Nacho tengo más gente. Dentro de... dentro... Pero este no es para nada de ellos, bro. No es un hack, pero es injusto. Sala real sí. Pero si venimos viendo en realidad, en realidad, si venimos viendo en realidad, el Lock Tool es un hack. ¿Estás cambiando el Loro? ¿Los Loro o el Loro? ¿Dónde estamos el Loro? Los Loro. Me di cuenta ya. Es conmigo, estoy bloqueando. En ambos lados hay gente, en la hacienda que se hubiera grabado un poquito. ¡No, maldito! ¡Genial, ese cambió la punta de Loro! ¡No, maldito! Andrew, te digo que yo no sé cómo yo salí de ahí. Yo pienso que todos los porquitan a esta huella. Yo tampoco sé cómo yo salí de allá, pero... Desde lo que usan las recacasas del control... ...hasta... ...hasta todo el mundo que se ha hecho más poquito. ¡No, maldito! 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 Yo creo que le tienes view tú desde allá. Yo le tengo view, yo le tengo view. Nada aún. Eran ustedes. Yo huyendo y eran ustedes, GG. ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡No, maldito! Yo le tengo view... ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡No, maldito! Me dieron a Seas Elimination de ese tipo. Compañeros, caen en la frente Compañeros, ahí Vente, 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 more, sígueme, sígueme, yo te saco, vente que yo te saco del roto Coge, gobel, que voy a intentar sacarte Coge, gobel, que voy a intentar sacarte No vuelvo, no vuelvo a hacerte caso Tengo full team rotándome al frente Con el otro, no vuelvo a Healthcare Coge, coge, coge ¡Vamos! 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 Tengo gente conmigo Tengo gente conmigo, porque lo que queda es ahí ¡LMG! ¡Ay, chata, gente, tira un jammer, bro! ¡Ya, de clase de gambán! ¡Uh! De ahí mismo abajo, de ahí mismo el edificio abajo. ¡Uh! ¡De la toque de la iglesia! ¡La iglesia, la iglesia, la iglesia! Estoy safe, estoy safe, bebo. ¡Armor, aquí! ¡Gracias, gracias, bebesota! ¡H, hay una en la toque de la iglesia! ¡Sí, loco! ¡Ese es ese mismo! ¡H, ese tipo medio seco, loco! ¡Sí, está moviendo! ¡Se está tomando la ventana ahora mismo! ¡Es tan raro! ¡No, espera! ¡Ay, chata! ¡Jugos rotos antes! ¡Mira, se tiró de la toque, se tiró! ¡Cacho! ¡Que no hice a mi madre, ma! ¡Bebo, sacame! ¡Era, bebo, corre para el otro lado, y volaste! ¡Se desfibita en el mapa que estás volando! ¡¡Era, bebo! ¡Kadro lo hizo ya! ¡Uuuh! ¡Quién me llame! Espera, llegue al aire, hombre! Yo era Alberto, mi amor, que es la que hay Gracias por ese follow, bienvenido a Ivy Y espero que puedas disfrutar del contenido Sabes que el verdadero vacilón es aquí, bebesote Oh, vamos allá ¿Cómo se llama el arma que utilizas para lejos? Es la NZ, Juan, mi amor Juan es la NZ La enseño en breve Oye, Juan Rincón, gracias por dejar ese like, bebesote Saluditos a esas personitas que están entrando Al directo Se ha hecho con La arma ese de esos mochillos que dures bien rápido Se ha hecho un flash Ah, esa pistola está bien pillada Y no es la pistola, porque puede ser con cualquier pistola Que tú le pongas el tape grip Cualquiera puede ser Se puede poner así de pillada Eso es cierto Está bien pilla, bien pilla Ese grip está pillado vamos ya eso no lo haces tú lo que está haciendo Lito así que aprieta deberías apretar apretar aprieta una es la NZ41 y la otra que ocupa es la Marcos 5 la SMG nueva Adair mi amor si desean ver el custom completo mis amores en el link que está fijado en el comentario fijado está el link de mi Instagram donde está la publicación de las clases de las armas que estoy utilizando ahora mismo cuando me consigan la model soltera abregamos la situación mientras tanto me quedo criticando a Lito Adialo Lito mira viste Lito eh a rayos que te estén respirando en la nuca y todo oh y a mata tú te vas a dejar fuertes declaraciones de parte de Lito Rodríguez tú te vas a dejar tú te vas a dejar mata tú te vas a dejar oye no es por nada pero en estos días vi vi un un challenge de de la spray y estoy por hacerlo a ver cuánto yo aguanto Lito te parece al panamea al bizcochito y a rayos se encredaron estos bueno querido en la cartelera de la tarde de hoy tenemos en la esquina roja hay el matacronox y en la esquina azul tenemos a nuestro compañero próximo moderador en un futuro a Lito yes ay 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 aquí hay gente ay 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 andrew andrew ron andrew ron andrew va detrás de ti andrew andrew No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espérate, espérate, que aquí hay un montón de gente, more. Chupapi. En el palo de que dijo more. Bro, yo no tengo alma. More, 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 que tienes uno cerca. No, no, no? No. No, 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 no. Que cae la canción fuera de este Vicky. Atrás. Ya, nano. Ok. Y este tipo acaba de caer y en qué momento coge lograo. Ah no, ese no es, ese es otro Wow, GG Denle amores que esto es PG3 Dímelo, dime amor ¿Cómo tú estás? Hace días que no te veías Por ahí, bebesote Velocidad de Pokémon Ahora en cuestión, ya sabes que soy Gracias por dejar ese laizote Mariangelin Salí Mariangelin, saliva Gracias por dejar ese laizote Salamor, espérate, espérate Ay, genoll Me hacéis Salamor, avión Salamor Salamor Alí Salamor Vale Sí Salamor Alí 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 El otro también está bien gardeado, esta gente campeándolo, Dao. ¡Aviso para los duro! ¡Que pelaro! ¡Y mato! ¡Aviso para los duro! ¡Que pelaro! ¡Y mato! Oye, tengo COVID. ¿Cómo que tienes COVID? Espero que te mejores pronto, bebecito. ¡Que mal, de verdad! Viene, mis amores. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dime, amor! Gracias por todos esos compartidos, Eduardo Sánchez. ¡Sí! ¡Mi amorosote, bebecito! ¿Cómo tú estás? Gracias por... Oye, el tipo ya... No es por nada, pero ya el tipo me estaba apuntando. ¡Extra de esto aquí! Gracias, Eduardo. ¡Adiós! Pero, bro! ¡Está inquietitima! Oye, pero como él sabe que yo voy a salir por ahí, porque es que no hay U.A. en juego. Tienen Serpentis. Creo que hay tres contigo. Ya uno en la torre. Es de la mate. Ah, y otro más. Atrás, atrás. Mira... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí? Mira, mata... No, 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 no... ¡Mata! por favor y en caramba le pone deseado al hijo entra y entra y entra y entra y entra y coge arma y tranquila yo no puedo subir para allá sabes yo no cogió mil ahora y 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 Oye, quiero ver esas personas bien astigas En ese chat, querido Vamos a ver si hay más esas 60 reacciones De verdad que ustedes son los duros Excelente tarde para todo el mundo Todo el mundo, querido Toma un poquito de agua aquí Saludos Yo soy el hermano de Naxty Y a durísimo Ismael Bienvenido, bebesote Espero que puedas disfrutar de todo el contenido Let's go La segunda forma que lo dijiste Es María Angeline Ok, 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 perfecto entonces Durísimo, durísimo Más fácil Tú hablas sin mover la mandíbula loca ¿Cómo es eso? Los talentos ocultos, bebesote No te creer 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 More ni habla Pero es que me imagino que More Tiene que estar meándose de la risa Dejen estar mutear Riendo Riendose Oye Quiero darle una bienvenida A esas personas que están entrando al directo Por primera vez De verdad que Espero que todos puedan disfrutar de ese contenido De la que estoy brindando diariamente Corillo Si les gusta el contenido Los invito a que dejen ese follow en la página Para que sigan viendo más contenido Igual a este, Corillo Así que Bienvenidos a todos Estamos aquí probando las clases Nuevas Pistolitas nuevas Tengo que sacar la Bison La H4 No la he desbloqueado En cuanto la desbloqueé Voy a estar subiendo la clase Rápidamente a mi A mi Instagram Mis amores A los que no me siguen En el comentario fijado Está una publicación Desde mi Instagram De la página También pueden ir Allá subo las clases Y los settings Que estoy utilizando Durante los juegos Mis amores Hace calor Oye Nos pusimos a lo modo flash Y me dicen Spider Vicky Vamos allá mis amores Nos fuimos Nos fuimos Si a la model Si a la model Si a la model Si sabes Oye El día El día que yo El día que a mí Facebook me dé los colaps Y yo saqué Los stickers Uno de los stickers Va a ser ese Corillo Si a la model Vamos para allá Para No sé Para Grey Jack Vamos para Grey Jack Mira por los nombres Mira Hacho Rosalí No me deja cambiar El nombre Al bot Mano Yo le Yo le quería poner Pastita Yo le quería poner Pastita A mi bot Pero no me había Cambiado el nombre Mis amores Le dieron huevoski A Fuegoski Vamos a hacer El easter egg De aquí Mis amores Rápido Vamos a ver Si encuentro las cosas Acerca rápido Grum Grum Ok Corillo aquí Está la primera velita Dale Tenemos la primera velita Encendida Corillo A buscar la segunda velita Tiene que estar por aquí Tenemos la segunda velita Aquí me falta una velita Que se supone que esté Para acá arriba Porque Una, dos Me falta una velita Corillo Que tiene que estar Entonces para acá arriba Vamos a ver Si está la velita Por aquí Ah, pero no Llegó otro Hay otro Cogí la pala Yo cojo la pala Me falta una vela Y no la veo ¿Para qué no te apagas? Para eso del easter egg Guau, me comió la vela Que me falta Y me falta una Nada más Aquí me falta una vela ¿Qué pasa? Piñe la pala Hafa, me falta una Muy pausa ¡Vaya de abajo! ¡Un aplausos! Aunque no me falta ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Vamos! Me mames, me acaban de tirar Yuvi y me voy. More, vete de aquí. Andrew, vete de aquí. Se tiraron Yuvi. ¿Es Yuvi ahora mismo? Sí, ellos tiraron Yuvi ahora mismo. Y Lorao. Hacho, mira cómo vienen detrás de mí. Ya está ahí, ya está ahí. Ya hablado. ¿Qué tal? ¿Cómo le ganas? Ya habló de esa gente con Lorao y todo. Estaba bien molesto. ¡Hijo de puta! ¡Cómo me ganas! El tipo bien molesto. ¡Hijo de puta! ¡Cómo me ganas! Voy a comprarlo. Sí, loco. Y lo dijo así, tú sabes, como pujado. Lo dijo como pujado, como si fuera que se iban saliendo del baño. Tú sabes, pujado. Lo de ready con la estén está del piso. Diablo, diablo, more. Todo el cachimiro que tú tienes. Muy bien. Ay, Dios mío. Tenemos amores millones. Y gracias por ese clip, porque está bien funny. Lo tengo para añadirlo ahí a los... A los hot mics. Al video de los hot mics. No me gusta cómo sale... No, no me gusta cómo sale... No, no me gusta cómo sale el Juei ahora. No, a mí tampoco. Yo me contumbré con el otro. No, no. Oh no... No, 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 no. No, 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 no. No, no... ¿Qué pasa? Este edificio a mí me come la vista Para ser honesta Hay dos magas conmigo Allá, allá mismo, ¿para dónde tú vas, Andrew? ¿Dónde te marca el otro? ¿Qué pasa? 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 Tengo uno por acá, androjotando. ¡No! ¡Diablo! ¡Moré! ¡Ah, ha hecho andro, 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 andro! Ok, dale para atrás, dale para atrás. ¿Dónde está ahí? Están en la siembra esa de todo el ato, y por lo que sea que sea eso. Ya tengo... ¿!!!!! Ya me siento que una... ...la bombilla está ahí, cabrón. ¡Sí, bobino y pucho! Ya va a ir a my friend. ¡Dame un ten! ¡Dame un ten! ¡Fue no! ¡No! ¡No, no! No, es de al lado, loco. Dame dinero. Sí, sí, toma, toma, salven a morir, que iban a morir, es el dinero ahí. Necesito la de placa, voy a tirarla, tírala de placa. ¡Eh, aquí hay alguien! No, el tipo subió, el tipo está por aquí. Es uno lo que queda. Faltan los de al frente. Nos faltan los de al frente. No tengo placa. Roto, uno, dame uno, buena, se maté. Están los otros dos ahí atrás. Ahí está el equipo entero. ¡Vamos! ¡Qué, G! ¡Chupapi! Loco, esto, esto, este, el Shadow y eso. Yo le di una, yo le tenía una clase partida y por una bala no lo bajé y era el que me faltaba. Y si yo llegué a bajar eso, ese era el clip del año, papá. Cosamente ahí. GG, mis amores. GG, GG, partida buenísima, partida buenísima, de verdad que... ¡Y, Andrew con el 22! ¡Let's go, vamos allá! Vamos para la próxima, corillo. Vamos para la próxima. GG, GG, GG. No dejaban de caer donde estaba yo ahí, Phantom. No dejaban de caer ahí, no, no dejaban de caer ahí. No dejaban de caer ahí. Vamos allá, vamos para el próximo. Martín Rosario, mi amor, que es la que hay. Gracias por dejar ese likezote, saluditos. Esta aplicación es un éxito, me hice exactamente en... Y funciona aquí, ¿eh? ¿En serio funciona aquí? Sí, está en un native ahora mismo. Ya, ya, che. Te voy a enseñar y te voy a decir para que veas que me hice todas las tiendas que están. Fíjate, hace, hace mucho, para pagar una vez al año. A ver si te llegó. Mmm, todavía. Vamos allá. A ver, que me llegó ahora. Uh, ya ha hecho la calor, ¿eh? Corillo, la calor aquí está bien insoportable. Wow. Wow. Ay, acá está peor, hermano. Qué duro eso. Uacho, loco, está demasiado, demasiado, demasiado. Yo tengo, ya mismo voy a empezar, ya mismo voy a empezar a escuchar el pequeño huracán que tengo. Al lado, porque es que, es que vano, muchachos. Si quieren, pueden ir adelantando y comprar la chiringa o algo. Porque la calor está, la cosa es que a mí la calor lo que me da es un aborrecimiento y un dolor de cabeza. Ay, Dios mío, me da un dolorcito de cabeza más bueno, muchachos. Muchachos. Sin problema alguno, te apunteo. Ay, perdón, Flor. No me gustan ni las personas que se escuchen como que chillando, qué sé yo. Su tono de voz como que chilloso, qué sé yo. ¿Chilloso? Mira, una vez yo estaba en stream y había un tipo, oh my God, que yo no soportaba su voz. No era él como persona, sino él la voz. Y yo lo muteé, y él, ay, me muteaste, entró en stream y yo, sí, mi paz mental es el primero. Ay, bien, ay, al diablo, pobre. Tú te acuerdas, Vicky, tú sabes, tú te acuerdas. Tú te acuerdas. Tú te acuerdas. Ok, esa es nueva, esa es nueva, veo. Claro, porque si no me voy a matar, yo me voy a pegar la... Ahora con el control que se desató, gracias. More tiene un serio problema con el control, lo sabe. El control para entrar, la joyce, la pick y el cable. Ve, ve, mire el control ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Adiós! A mí me mató uno que no tiene que ver ni con él. A mí me mató uno que no tiene que ver ni con el nombre. Ahora mismo te voy a preguntar si está aquí. No, no, no sé. Pero también estaba despertando. Si la botella vino... Si el easter egg no es mío, no es de nadie. Me llevé la botella vino. Bien puerkins. Dímelo a David, mi amor, que es la que hay. ¿Tienes días que vas con los seguidores? Sí, Madre Angeline. Los miércoles. Sí, Madre Angeline. David, mi amor, que es la que hay. Bebesote, gracias por dejar todos esos compartidos. Gracias por esos 263 días siguiendo la página y ese Notify. Saludito, espero que estés bien. Oye, hacía tiempo que no te veía, David. Calle, chaparechiro. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Mira que me mató! ¡Mira! ¡Le gusta la ch... ¡Epa! Este pobre te mató, ¿eh? ¡Maldito! Me iba a decir algo, pero me callo. ¡Maldito! 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 Esa es la tienda azul, que es la tienda azul. Sí, pero la tienda... La tienda está abajo, bolodoco. Si quieren un tin abajo de mí, no tengo ninguna pistola... Mmm... ¿Abajo es que es, amor? ¿Abajo es que es? Hey, yo tengo a Peebora aquí, papá. En la intimidad. A veces... Tú eres tan pesca. Ey, a diablo, ¿tú eres tan qué? ¿La palabra favorita de ellos? ¿Las palabras de qué? No, 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 no. ¿Vale? Ok, por ejemplo, ustedes tienen Loda, ¿quiénes tienen más al par? Ya tienen todo. Hay una por contigo, Violeta. tengo 20 de espalda tengo 20 es no voy a ir no 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 Este... Verle. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Me cago. Otro morido. Me cago, me cago. Gracias, gracias, David, mi amor. Guía, durísimo. Me imagino que te lo disfrutaste al máximo esas vacaciones. No sé, eso se puede hacer por acá. Chupa. Sí. Vuelate a mí por acá. No sé, pero no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo intentando aquí. I am Groove. Oh, we are all safe. No sé. el flujo es que te digo yo el tipo sale cuando yo voy cuando voy cruzando porque mientras yo estaba cruzando el tipo estaba allá al otro lado vamos allá corillo que bien esta botellita bien diablo, que clave para el tía más nasty yo le acabo de dar a esta gente ay, se fastidió la chancla ay, ay, se han ido apretando yo pensé que era ay, corío corío, por favor que vencen eso, mis amores te lo voy a agradecer desde lo más profundo de mi heart ahí está en la iglesia, ¿dónde está el lobo? sí, loco, partí a uno el del techo lo partí, pero oh, warband y ese clase warband que dio ese macho ahí ahora ah, por la ventana loco, mírate el warband que dio ese macho por la ventana no 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 y este tipo de espalda en qué momento yo ni lo escuché, bro no no gracias a David, mi amor, por ese clay vaso está yendo uno buena, mire, va a caer esas pistolas que yo voy a ir por ellas es el jeep bueno, bro, esta gente campeón de las casas ya, 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 no no quejame Vale, que con nosotros hay gente, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver A ver, 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 a ver Me llegó A ver, a ver 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver Conmigo. GG, loco. ¿En qué momento ganamos? Mira. Yo maté uno allá en la torre. Y él no se dio cuenta. Yo creo que era el pana de él. Y él y me grita bien duro. ¡Malparido! Pero bien. Se escuchó bien funny. Porque me escucha bien duro. ¡Malparido! ¡Dímelo Edgar Lee! Que es la que hay. Gracias por dejar ese like. ¡Sote! ¡Saluditos! ¡Viene mis amores! ¡Vamos para el próximo! ¡Vamos para el próximo! ¡Vamos allá! Seguimos hastigo, corillo. Seguimos hastigo. ¡Ay! La espalda. Qué rico cuando la espalda estrella. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Qué como! Ahora mismo dice eso. Estrillar la espalda. Yo me estiré, loco. Y... ¡Hacho! Sentí como toda la columna. ¡Crack! Se estrelló enterita. Lo sentí, corillo. Vamos, venga, venga, venga. Vamos, vamos. Estamos activos, chat. Yo quiero saber si ese chat anda activo o no anda activo, corillo. Viernes de vacilón. Estamos pasándola súper rica o pasándola súper bien con todos ustedes, corillo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos, vamos allá, vamos allá, vamos allá, mis amores, vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Dime, ¿para dónde vamos? Dímelo, Iker, mi amor, ¿qué es la que hay? Gracias por darse like, yo te oye, querido, llevamos unas cuantas queens consecutivas Y estamos dándole dura con la alma nueva, so De verdad que la alma nueva está, mira, buenísima, 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 se la recomiendo Voy a estar volviendo a probar la Cooper más adelante Me dijeron que la Cooper también está buenísima, so Voy a estar más adelante probando nuevamente la Cooper Y pues, estoy subiendo unos clips por ahí, so Pendiente de esos clips, mis amores Voy a apagar esta luz porque me está molestando un poquito la vista, mis amores Estoy subiendo unos clips, so, bastante buenísimos, mis amores De los easter eggs, so, lo recomiendo Se los recomiendo, mis amores, que vayan, lo vean Y en el comentario fijado Está el link donde están las clases que estoy utilizando Que están posteadas en Instagram, Cori So, también los invito a que me sigan En mi página de Instagram, donde pongo las clases Y los settings que estoy utilizando en el juego, Cori Así que, vamos allá, mis amores Estoy subiendo a la bebecita ahí en el stream Vamos para Graveyard Wow, como ese tipo me da hornea, yo rompiendo lo primero Atrás, 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 atrás Guau Ya no me quieren, entiendo Oye, que, 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 que es lo que pasa Mier, como está, bebecote Mira, oye, pero ustedes Se levantaron medios dramáticos hoy Y todos, oye Aquí, aquí como que hay mucho drama Me ponen dramáticos Se me ponen tochi aquí, rápido Me cago en el control Aquí, aquí, aquí se le quiere a todo el mundo Ajá Que rico Claro que yo sé que quieres, bebecote Estar oye Muchísimas gracias H Pues chema Yo no voy a dejarla, seis Porque es que... ¿Oye, ch군? Mira, vi que, viajooo Para niños de la, chul Chute ¡Los ¡Los de los enemigos! ¡Los de los enemigos! ¡Diablo! Después que yo le di laser a ese macho ahí abajo, wow ¡Precision! ¡Precision! ¡Eh! Aquí encontró todo el juego ¡Con mi cara! ¡Alguien aquí! ¡Aquí hay alguien, more! ¡Alguien aquí en mi cara! ¡Precision! ¡Precision! ¡Me mata! ¡A ver! ¡Le dio la bota del siglo! ¡No le puedo creer! ¡No le puedo creer! ¡A cuando tú me digas que tú estás ready, bebesote! ¡Cuando tú me digas que tú estés por ahí! ¡Yo te invito! ¡Jugamos! ¡Le iba a decir que... ¡Le iba a decir que picháramos! ¿Picháramos qué? ¡Que me ayudarás en el comandante! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué quieres? ¡Escríbeme! ¡No sé! ¿Qué quieres? ¡Escríbeme! ¡T Hee! ¡Hey! ¡Tengo un mami aquí! ¡No soy bebé! ¡Paparán! ¡Lo es por ahí! Aquí mueres. Aquí mueres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como dos equipos Acho, Andrew, tú aguanta los quince de hoy. Ah, buena, 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 buena. Acho, duro, 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 duro. Vamos para atrás. Vamos allá. Antes, mi hijita, todo el tiempo, mano. Durísimo, voy a dar un break. Yanjo, mi amor, si estás en la noche, si estás ready en la noche, me escribe y le damos. Yo voy a jugar en la noche, nochecita, nochecita. Voy a traer un espacio por ahí. Si tú estás por ahí, le damos de una, ¿sabes qué? Dímelo a ver, mi amor, que es la que hay. Gracias por dejar ese like, saludito. ¿Qué, qué? Ah, que yo me voy para comer y eso. Dale, sí. Dale. Este, yo voy a jugar una más. Yo voy a jugar una más y también paso. No sé si Bebo esté por ahí. Mira, este, si Bebo está por ahí. No, no me sale online. Me sale online. No, pues. Va bien, este, coracho. Acabamos de terminar una racha. Teníamos como 6 wins consecutivas. Y ahora se nos fue la racha. Vamos, vamos un duito. Para terminar. Me enviaste el ID. No, no me lo cambié. Fue que la cuenta... No me sale, bebecito. No me sale el... Espérate. Yo aquí buscando en Paris Invitation. Qué cabeza de pollo soy. Eh... Pa, 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 pa. Ahí ya. Me sale alguien. Este... Desde que me robaron la cuenta. Fue... Es el mismo número. Lo que cambié fueron los números. So, tuve que hacerme una cuenta nueva. ¡Corre! Corre, me quedé esperando por ti, bebecita. Yo probé mi corazón. ¡Vamos! No, es que me lo imaginé. Me imaginé, me lo imaginé, me lo imaginé, me lo imaginé full. Que te quedaste bien pegada, loca. ¡El enemigo se cae en la puerta! ¡Claro de entrenamiento! ¡Ahora encuentras un enemigo real! En la tarde-noche por ahí, no se olviden de eso, corillo. ¡Pendiente! ¡Vamos a terminar esto, corillo! Ahora sí, vamos allá, vamos allá. Partidas han estado buenísimas, mis amores. Y la pistola nueva me ha funcionado, se lo puedo decir al 100%. No me ha defraudado para nada, verdad. Hoy no me ha defraudado, súper buena. Esta arma está rotísima, 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 se lo aseguro. ¡Mira! Tenemos que buscar, es que las velas las mueven. Tienes que buscarlas bien. Mira, ves aquí hay una. Una velita... Mira, aquí hay otra velita... ya amores ya lo mejorieron los dos de frente wow Son dos, more, son dos Son dos Ah, bueno Ah, ahora sí, yo voy pasando Ahora sí, mis amores Yo me voy despidiendo de todos ustedes De verdad que muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias por ese apoyo Que me han brindado durante el día de hoy Durante estos últimos días De verdad, sumamente agradecida con todos ustedes Los veo nuevamente Voy a intentar hacer directo en la noche Voy a avisar el decorillo Pero si no, pues los veo nuevamente Mañana en la noche Mañana sábado en la noche Voy a estar nuevamente en directo Así que nada, excelente fin de semana para todos Que la pasen hoy súper bien Muchas gracias nuevamente por el apoyo Los espero nuevamente en el próximo directo Pendiente a las redes sociales Que estoy subiendo contenido en casi todas las redes sociales Así que pendiente a ellas, mis amores Que estoy sacando contenido que tenía guardado Y pues lo estoy sacando ahora De poco en poco Así que nada, se me cuidan Besos, abrazos de parte de Ivy y Corillo Muchas gracias nuevamente por el apoyo Los quiero Así que, chao Corillo Nos fuimos Gracias a vosotros Gracias. 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 Gracias.